Donde el fuerte sol y los vientos arenosos soplan como furia natural, existe un símbolo de paciencia y determinación del mundo animal, la jirafa. Con su físico imponente y sus cuernos flexibles, la jirafa se ha convertido en un monumento a los ataques sobrevivientes a los crueles leones. El poderoso contraataque contra el león es una lección sobre el inesperado poder de la naturaleza. Estés donde estés, deja que el documental de animales te codifique el mundo salvaje a través de un video. Leones agresivos fueron torturados hasta el agotamiento por una jirafa enojada mientras intentaban cazar. En este mundo apacible y pacífico, un león feroz emerge de la oscuridad del bosque verde. La fría mirada de hierro y el instinto de caza se elevaron como un fuego que ardía en su interior. Está esperando una oportunidad. Cada movimiento del león es sigiloso y poderoso, pero detrás de esa aura hay una persecución de tensión asfixiante. Una manada de hermosos ciervos jóvenes come y bebe tranquilamente. Los leones están seguros de que esta es su oportunidad de recolectar valiosos alimentos. Cuando se presenta la oportunidad, el agresivo león comienza un desafiante viaje de caza. Con su fuerza, el león corre muy rápido para agarrar a la presa. Después de agarrar a la jirafa, ésta muerde con fuerza la zona del cuello, lo que se conoce como el punto débil para derribar a su presa. Los leones atacan a las jirafas utilizando una combinación de velocidad, fuerza y tácticas de equipo. Los leones suelen atacar en grupos con el objetivo de hacer que las jirafas se pierdan en una situación de estar rodeadas y sin poder salir. Los leones atacan al mismo tiempo desde diferentes direcciones, acercándose por los dos lados o por detrás para evitar que los ciervos escapen. Luego usa sus afiladas garras y su poder para derrotar o derribar a las jirafas. Algunos leones atacan al ciervo directamente, mientras que otros pueden asumir el papel de bloquear la ruta de escape del ciervo, haciéndolo imposible escapar del ataque. Los leones suelen formar parte de un grupo grande y utilizan la cooperación para atacar a las jirafas. Separan y distraen a sus presas. Luego atacan simultáneamente para distraerlas. Cuando los leones muerden el cuello o la garganta del venado, intentarán tomar medidas drásticas para quitarle el aliento y evitar que huya. Esto puede provocar más condiciones que la pérdida del equilibrio y la caída del ciervo. León con poderosos chasquidos de cuello. Cuando los ciervos no pueden mantener el equilibrio, son fácilmente derrotados y exhaustos. Después de derrotar a la jirafa, el león seguirá manteniendo la abrazadera del cuello y procederá a comer la carne. Esta es la etapa en que las leones usan sus afiladas garras y afilados dientes para desgarrar la carne del venado y consumirla. Aunque las jirafas no suelen ser depredadores, pueden atacar a los leones si se sienten amenazados o atacados. Por lo general, las jirafas darán prioridad a correr para evitar conflictos, pero en determinadas situaciones pueden tomar acciones defensivas para protegerse. Estos contraataques pueden suponer muchos peligros para los leones. Aunque las jirafas no suelen ser depredadores, pueden atacar a los leones si se sienten amenazados o atacados. Por lo general, las jirafas darán la prioridad a correr para evitar conflictos, pero en determinadas situaciones pueden tomar acciones defensivas para protegerse. Estos contraataques pueden suponer muchos peligros para los leones. La jirafa nunca se rindió. En lugar de huir, se enfrenta de frente al depredador que se aproxima. Con ojos decididos y piernas largas y fuertes, no muestra miedo ante una gran amenaza. El ataque se convirtió en un duro enfrentamiento entre dos poderosos animales. Las jirafas tienen la capacidad de correr muy rápido y a menudo priorizan la opción de huir de la persecución del león. Utilizan su velocidad y agilidad para escapar y patear a los leones, hiriéndolos durante la caza. Aunque no son oponentes fuertes en la lucha con los leones, pero enfrentarse a los niños para protegerlos es algo que los hace mucho más fuertes. Cuando descubre que un león tiene la intención de atacar a su cachorro, la agresiva madre sierva se apresura a ahuyentar al león y proteger a su cachorro. Y finalmente, tras ser perseguido por la madre sierva, el león tuvo que retirarse. Sus ojos estaban asombrados por la asombrosa fuerza de la jirafa. Se aleja, dejando un símbolo de poderoso contraataque y determinación inquebrantable para afrontar las dificultades. Se puede decir que la pradera es territorio de leones. La cebra está siempre a la pista, parece que no le queda otra opción, lo que la obliga a defenderse con su vida. Ya sabes, es difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Las cebras también tienen ventajas extremadamente peligrosas. Cuando el león estaba a punto de atacar, la cebra de repente lo pateó, lo que hizo que el león se rindiera asustado. Los pastizales son el principal hábitat de los herbívoros. Los ños también son presas a las que se dirigen los leones. Pero es difícil para los leones encontrar presas tan grandes como los ños para comer con éxito. Este ño utilizó su mejor arma contra los leones hambrientos, provocando que el león fuera apuñalado varias veces. Elegir cazando solo fue el error del león cuando el ño usó sus afilados cuernos para atacar. Estaba confundido por la agresión de este ño, pero aún así intentó obstinadamente conseguir su comida. Al final, no hubo comida alguna. Los herbívoros no son tan fáciles de cazar como crees. Aunque resulten heridos después de los ataques, todavía tienen una gran vitalidad. La vida salvaje los ha entrenado para tener estrategias para luchar contra los depredadores. Los caballos son muy fuertes y defensivos, son muy sensibles a los acercamientos de otros animales. Por eso, cuando vio que el perro se acercaba, utilizó sus patadas para alejarlo. Cuando se enfrentó a una manada de caballos salvajes, el pitbull finalmente tuvo que huir al no poder enfrentarse a toda la manada de caballos. O también las cebras que poseen patadas y dientes fuertes. Cuando están en peligro, mientras ejercen su fuerza con calma, los depredadores no parecen tener ninguna posibilidad. Este león atacó a la cría de cebra que inmediatamente recibe una fuerte patada de su madre cebra. La fuerte patada provocó graves heridas en el rostro del león, pero afortunadamente aún estaba con vida. ¿Cómo ataca a la serpiente? Dirige su veneno al objetivo y lo escupe a través de una serie de pequeños agujeros en la punta de sus colmillos. Algunas serpientes pueden regular la presión del veneno para controlar la distancia y la precisión del ataque. El veneno de serpiente contiene compuestos tóxicos, proteínas y enzimas. En las enzimas del veneno de serpiente hay una baja concentración de fosfolipasa que inhibe la coagulación de la sangre. Este es el punto fuerte de las serpientes venenosas pero el miedo a los leones. Pero eso no significa que abandone a su presa. Su orgullo no le permite morir de hambre por miedo. Tan pronto como aparece en la presa se produce un enfrentamiento. El león no anticipó la astucia de esta serpiente. Una serpiente lo mordió directamente en la cara. El veneno hace que los leones pierdan su capacidad de cazar e incluso pierdan la vida. La mamba negra optó por atacar a un león inmóvil lo cual no fue mala idea. La mamba negra inmediatamente golpeó con un mordisco lleno de veneno e incluso intentó tragarse a su presa entera. Por supuesto tragarse un león tan grande es imposible. La mamba negra es la serpiente más común y temida de África. Un león puede comer 40 kilogramos de carne al día por lo que necesita cazar presas grandes. Pero cazar caballos salvajes es algo extremadamente raro. Pero todavía sucede cuando los leones hambrientos pierden el control. Intentaron acercarse a los dos caballos pero cuando estaban a punto de atacar el caballo de repente lanzó una patada que casi le quita la vida al león. Los caballos son animales sanos de gran cuerpo y resistencia. no solo eso este animal también tiene una patada mortal especial. La patada de la cebra asusta muchas especies. Si este caballo hubiera pateado más fuerte tal vez el perro podría haber sido pisoteado y asesinado. En otra situación que ocurrió en el bosque un lobo ataca a un caballo. Parecía que estaba comiendo bien pero el caballo inmediatamente mordió brutalmente al lobo. el lobo no tuvo oportunidad de resistirse. Yacía inmóvil en el suelo después de haber sido arrojado por caballos salvajes. Al final el cazador se convierte en cazado. Cazar solo es un gran error para los globos. Justo cuando estaba a punto de atacar al caballo negro el caballo negro inmediatamente atacó al lobo con patadas. La agresión hace que los depredadores sean cautelosos al acercarse a los caballos salvajes. Tres lobos jóvenes e inexpertos se acercan a una yogua vieja a la que nunca podrán casar. Luego se acercaron al potro pero el potro fue muy valiente para enfrentarse y perseguir a otro lobo. Incluso si el caballo está solo los lobos todavía no se atreven a atacar. Sabana conocida como un famoso campo de batalla la estación seca es larga la hierba verde es menos abundante y los depredadores son difíciles de encontrar. Esto crea un gran desafío para los leones así que emprendió peligrosas cacerías para asegurarse alimento para un día. Para proporcionar una ingesta diaria adecuada de alimentos se centran en encontrar manadas de ciervos o antílopes presas presas que proporcionan más carne que los objetivos pequeños. Cuando las presas son muy pocas luchan en grupos para competir por la comida. cuando no pueden encontrar presas grandes como ciervos o antílopes los leones deben cazar presas pequeñas incluso serpientes venenosas para asegurarse el alimento porque en la sabana hay diversidad de serpientes y muchas de ellas tienen la capacidad de defenderse produciendo veneno. Cazar serpientes no es fácil y está lleno de peligros. En este mundo apacible y pacífico un león feroz emerge de la oscuridad del bosque verde. La fría mirada de hierro y el instinto de caza se elevaron como un fuego que ardía en su interior. Está esperando una oportunidad. Cada movimiento de león es sigiloso y poderoso pero detrás de esa aura hay una persecución de tensión asfixiante. Una manada de hermosos ciervos jóvenes come y bebe tranquilamente. Los leones están seguros de que esta es su oportunidad de recolectar valiosos alimentos. Cuando se presenta la oportunidad el agresivo león comienza un desafiante viaje de casa. Con su fuerza el león corre muy rápido para agarrar a la presa. Después de agarrar a la jirafa ésta muerde con fuerza la zona del cuello lo que se conoce como el punto débil para derribar a su presa. Los leones atacan a las jirafas utilizando una combinación de velocidad, fuerza y tácticas de equipo. Los leones suelen atacar en grupos con el objetivo de hacer que las jirafas se pierdan en una situación de estar rodeadas y sin poder salir. Los leones atacan al mismo tiempo desde diferentes direcciones acercándose por los dos lados o por detrás para evitar que los ciervos escapen. Luego usa sus afiladas garras y su poder para derrotar o derribar a las jirafas. Algunos leones atacan al ciervo directamente mientras que otros pueden asumir el papel de bloquear la ruta de escape del ciervo haciendo lo imposible escapar del ataque. Los leones suelen formar parte de un grupo grande y utilizan la cooperación para atacar a las jirafas. Separan y distraen a sus presas. Luego atacan simultáneamente para distraerlas. Cuando los leones muerden el cuello o la garganta del venado, intentarán tomar medidas drásticas para quitarle el aliento y evitar que huya. Esto puede provocar más condiciones que la pérdida del equilibrio y la caída del ciervo. León con poderosos chasquidos de cuello. Cuando los ciervos no pueden mantener el equilibrio, son fácilmente derrotados y exhaustos. Después de derrotar a la jirafa, el león seguirá manteniendo la abrazadera del cuello y procederá a comer la carne. Esta es la etapa en que las leones usan sus afiladas garras y afilados dientes para desgarrar la carne del venado y consumirla. Aunque las jirafas no suelen ser depredadores, pueden atacar a los leones si se sienten amenazados o atacados. Por lo general, las jirafas darán prioridad a correr para evitar conflictos, pero en determinadas situaciones pueden tomar acciones defensivas para protegerse. Estos contraataques pueden suponer muchos peligros para los leones. Aunque las jirafas no suelen ser depredadores, pueden atacar a los leones si se sienten amenazados o atacados. Por lo general, las jirafas darán la prioridad a correr para evitar conflictos, pero en determinadas situaciones pueden tomar acciones defensivas para protegerse. Estos contraataques pueden suponer muchos peligros para los leones. La jirafa nunca se rindió. En lugar de huir, se enfrenta de frente al depredador que se aproxima. Con ojos decididos y piernas largas y fuertes, no muestra miedo ante una gran amenaza. El ataque se convierte en un duro enfrentamiento entre dos poderosos animales. Las jirafas tienen la capacidad de correr muy rápido y a menudo prioriza la opción de huir de la persecución del león. Utilizan su velocidad y agilidad para escapar y patear a los leones hiriendo los durante la caza. Aunque no son oponentes fuertes en la lucha con los leones, pero enfrentarse a los niños para protegerlos es algo que los hace mucho más fuertes. Cuando descubre que un león tiene la intención de atacar a su cachorro, la agresiva madre cierva se apresura ahuyentara al león y proteger a su cachorro. Y finalmente, tras ser perseguido por la madre cierva, el león tuvo que retirarse. Sus ojos estaban asombrados por la asombrosa fuerza de la jirafa. se aleja dejando un símbolo de poderoso contraataque y determinación inquebrantable para afrontar las dificultades. ¿Cómo ataca la serpiente? Dirige su veneno al objetivo y lo escupe a través de una serie de pequeños agujeros en la punta de sus colmillos. Algunas serpientes pueden regular la presión del veneno para controlar la distancia y la precisión del ataque. El veneno de serpiente contiene compuestos tóxicos, proteínas y enzimas. En las enzimas del veneno de serpiente hay una baja concentración de fosfolipasa que inhibe la coagulación de la sangre. Este es el punto fuerte de las serpientes venenosas pero el miedo a los leones. Pero eso no significa que abandone a su presa. Su orgullo no le permite morir de hambre por miedo. Tan pronto como aparece en la presa se produce un enfrentamiento. El león anticipó la astucia de esta serpiente. Una serpiente lo mordió mordió directamente en la cara. El veneno hace que los leones pierdan su capacidad de cazar e incluso pierdan la vida. La mamba negra optó por atacar a un león inmóvil, lo cual no fue mala idea. La mamá negra inmediatamente golpeó con un mordisco lleno de veneno e incluso intentó tragarse a su presa entera. Por supuesto, tragarse un león tan grande es imposible. La mamá negra es la serpiente más común y temida de África. Un león puede comer 40 kilogramos de carne al día, por lo que necesita cazar presas grandes. Pero cazar caballos salvajes es algo extremadamente raro. Pero todavía sucede cuando los leones hambrientos pierden el control. Intentaron acercarse a los dos caballos, pero cuando estaban a punto de atacar, el caballo de repente lanzó una patada que casi le quita la vida al león. La historia del perós enfrentamiento entre la jirafa y el perós león es una clara demostración de la fuerza y paciencia de la vida en la naturaleza. Ilustra la resistencia inesperada y la determinación de superar todos los desafíos de las guerras animales. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, SWAC resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. La belleza del mundo salvaje radica en esos colores naturales contrastantes. Aquí no hay un nombre fuerte absoluto y no siempre es el fuerte el que gana la casa. El derecho se encuentra en las garras y dientes afilados del depredador. Estés donde estés, deja que documental de animales te codifique el mundo salvaje a través del video. León macho no puede escapar de la brutal tortura y morir de la manera más dolorosa. Apodado el rey de las fraderas africanas, el león generalmente no muere de vejez ni por ningún depredador. A menudo es asesinado por su propia especie. Para los leones, la mayor amenaza para la vida no proviene de ningún otro depredador, sino de los de su propia especie. Los leones viejos o inmaduros pueden ser asesinados por otros leones de la manada en cualquier momento. Un video tomado a orillas del río Kambagu, Parque Nacional Kruger Sudáfrica muestra un viejo león siendo atacado salvajemente por otros dos leones en la manada. Esta es claramente una lucha desigual, un derrocamiento organizado de dos grandes leones en su ataque. Con un león como líder, no puede mantener su posición dominante para siempre. La vejez trae consigo un deterioro de la salud que hace que ser rápidamente derribado por otros leones adultos. Solo unos minutos después de la pelea, el viejo león mayo estaba tirado en el suelo con innumerables heridas pequeñas y grandes en su cuerpo. Acostarse para morir o ser rematado por un compañero para el viejo león ahora es un final trágico. En la reserva natural de Yeje en Sudáfrica hubo una feroz pelea entre tres leones machos adultos y un león macho joven que se adentraban en su territorio. Los leones adultos muerden y arañan continuamente al león macho joven incluso después de que se haya lastimado y se haya cansado. Al final solo se fueron cuando vieron que el intruso ya no podía resistir. Al día siguiente el joven león no pudo sobrevivir y se convirtió en alimento para los buitres. El león es una temible máquina de caza cuando posee garras y colmillos fríos y apilados. con suficiente fuerza de mordida para acabar con todos los oponentes. Velocidades de hasta 80 kilómetros por hora permiten a los leones perseguir a sus presas con eficiencia lo que los convierte a los leones en una aterradora obsesión para otros animales. sin embargo no hay muchas ocasiones en que el león se convierta en un perdedor saboreando frutos amargos cuando se enfrenta oponentes aparentemente amables. En el Parque Nacional Kruger un león yací en silencio observando una manada de búfalos que buscaban alimento cerca. El búfalo descubrió al león se acercó para tratar de ahuyentar al león de su manada. Todo sucedió tan rápido que el león no tuvo tiempo de atacar a la presa fue arrojado al suelo. El búfalo se escapó rápidamente de la escena. Después de esa caída, el león resultó herido en la pata trasera. Huyó apresuradamente en otra dirección, renunciando a su intención de cazar. En otro escenario se está produciendo un enfrentamiento entre un león macho y un búfalo salvaje. Cuando el león macho vio un búfalo salvaje solo, el león se apresuró a atacar. El búfalo también trató de luchar feroz feroz mente. Luego, el león intenta morder con fuerza la nariz del búfalo para asfixiar al oponente. Sin embargo, el búfalo salvaje era demasiado fuerte e hizo que león no pudiera llevar a cabo con éxito su plan. No solo eso, el búfalo también se dio la vuelta para embestir al león. El impacto fue tan fuerte que el león resultó herido y no pudo ponerse de pie. La elección imprudente le costó al león cuando fue derrotado rápidamente. No solo no pudo derrotar a la presa, el león también recibió muchos golpes dolorosos de los afilados cuernos del búfalo, lo que provocó que quedara gravemente herido y tirado en el suelo. En la naturaleza, quien se enfrenta directamente al león, no es otro que la hiena, el animal más sanguinario de las praderas de África. Un león está aprendiendo a cazar, pero comete el estúpido error de ir al territorio de las hienas para cazar una cebra. Cuando son descubiertas, las hienas se reúnen para repeler a los invasores. El león estaba demasiado confiado pero en lugar de huir corrió directamente hacia las hienas para atacar. Pero no esperaba que las hienas vinieran en grandes cantidades así que no solo no pudo ahuyentar a las hienas sino que fue golpeado por todo un clan de hienas. Con la situación actual la muerte del león es solo cuestión de tiempo. O también las cebras que poseen patadas y dientes fuertes. Cuando están en peligro mientras ejercen su fuerza con calma los depredadores no parecen tener ninguna posibilidad. Este león atacó a la cría de cebra que inmediatamente recibe una fuerte patada de su madre cebra. La fuerte patada provocó graves heridas en el rostro del león pero afortunadamente aún estaba con vida. Se puede decir que la pradera es territorio de leones. La cebra está siempre a la pista parece que no le queda otra opción lo que la obliga a defenderse con su vida. Ya sabes es difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Las cebras también tienen ventajas extremadamente peligrosas. cuando el león estaba a punto de atacar la cebra de repente lo pateó lo que hizo que el león se rindiera asustado. Los pastizales son el principal hábitat de los herbívoros. Los ñus también son presas a las que se dirigen los leones. Pero es difícil para los leones encontrar presas tan grandes como los ñus para comer con éxito. Este ñu utilizó su mejor arma contra los leones hambrientos provocando que el león fuera apuñalado varias veces. Elegir cazando solo fue el error del león cuando el ñu usó sus afilados cuernos para atacar. Estaba confundido por la agresión de este ñu pero aún así intentó obstinadamente conseguir su comida. Al final no hubo comida alguna. los herbívoros no son tan fáciles de cazar como crees. Aunque resulten heridos después de los ataques todavía tienen una gran vitalidad. La vida salvaje los ha entrenado para tener estrategias para luchar contra los depredadores. En un momento de paz en medio de la hierba verde los leones muestran un lado completamente diferente a su imagen feroz y fuerte cuando cazan. Estos leones están mostrando un fuerte vínculo de afecto en su manada. Sin embargo, aunque la vida la manada puede ser pacífica, el instinto de caza todavía está presente en todos los leones. Son depredadores formidables en la naturaleza. El descanso les ayuda a acumular energía listos para atacar de la mejor manera. Se prepara para la caza que les espera. Un grupo de leones apareció de repente como figuras sombrías rodeando a un búfalo solitario. Bajo la brillante luz del sol, el silencio desapareció de repente. Los leones lo rodearon creando un muro hostil impenetrable. El búfalo intentó encontrar una salida pero no había lugar donde esconderse en la brutalidad de los leones. Un gran león saltó y agarró el lomo del búfalo perfurando su piel con sus afiladas garras. Los leones forman una fuerza innegable hundiendo a sus presas en un cerco brutal. El búfalo estaba dolorido y débil yaciendo inmóvil entre las gloriosas siluetas de leones. Los leones no tienen piedad, rechinan los dientes y muerden la carne fresca de sus presas. Las presas que alguna vez fueron víctimas, perseguidas y derrotadas ahora se convierten en brutales contraataques. Se reunieron, ahogaron su miedo en el fondo de sus ojos y separaron alrededor del león solitario. Desde diferentes direcciones, los brillantes ojos rojos de su presa provocaban y atormentaban. La mirada arrogante se estaba convirtiendo en preocupación y pánico. Los ataques cayeron como pesadillas, garras afiladas perforando el cuerpo del león. La presión colectiva creó un terremoto mental haciendo que los leones pierdan la compostura y no encuentren la manera de hacer frente. El miedo y la desesperación se apoderan de él, convirtiendo un gobernante en uno de ataque y muerte. El león, aunque puede ser el primero en gobernar, también enfrenta desafíos y reveses. La muerte y la supervivencia ungiran creando un universo natural extremadamente brutal y duro. Un león puede comer 40 kilogramos de carne al día por lo que necesita cazar presas grandes. Pero cazar caballos salvajes es algo extremadamente raro. Pero todavía sucede cuando los leones hambrientos pierden el control. Intentaron acercarse a los dos caballos pero cuando estaban a punto de atacar, el caballo de repente lanzó una patada que casi le quita la vida al león. Los caballos son animales sanos de gran cuerpo y resistencia. No solo eso, este animal también tiene una patada mortal especial. La patada de la cebra asusta muchas especies. Si este caballo hubiera pateado más fuerte, tal vez el perro podría haber sido pisoteado y asesinado. Los caballos son muy fuertes y defensivos, son muy sensibles a los acercamientos de otros animales. Por eso, cuando vio que el perro se acercaba, utilizó sus patadas para alejarlo. caballos salvajes, el pitbull finalmente tuvo que huir al no poder enfrentarse a toda la manada de caballos. En otra situación que ocurrió en el bosque, un lobo atacó a un caballo. Parecía que estaba comiendo bien, pero el caballo inmediatamente mordió brutalmente al lobo. El lobo no tuvo oportunidad de resistirse. yacía inmóvil en el suelo después de haber sido arrojado por caballos salvajes. Al final, el cazador se convierte en cazado. Cazar solo es un gran error para los globos. Justo cuando estaba a punto de atacar al caballo negro, el caballo negro inmediatamente atacó al lobo con patadas. La agresión hace que los depredadores sean cautelosos al acercarse a los caballos salvajes. Tres lobos jóvenes e inexpertos se acercan a una yagua vieja a la que nunca podrán cazar. Luego se acercaron al potro pero el potro fue muy valiente para enfrentarse y perseguir a otro lobo. Incluso si el caballo está solo, los lobos todavía no se atreven a atacar. Apodado el rey de las fraderas africanas, el león generalmente no muere de vejez ni por ningún depredador. A menudo es asesinado por su propia especie. Para los leones, la mayor amenaza para la vida no proviene de ningún otro depredador, sino de los de su propia especie. Los leones viejos o inmaduros pueden ser asesinados por otros leones de la manada en cualquier momento. Un video tomado a orillas del río Kambagu Parque Nacional Kruger Sudáfrica muestra un viejo león siendo atacado salvajemente por otros dos leones en la manada. lucha de lucha desigual un derrocamiento organizado de dos grandes leones en su ataque. Con un león como líder no puede mantener su posición dominante para siempre. la ave extrae consigo un deterioro de la salud que hace que sea rápidamente derribado por otros leones adultos. Solo unos minutos después de la pelea, el viejo león mayo estaba tirado en el suelo con innumerables heridas pequeñas y grandes en su cuerpo. Acostarse para morir o ser rematado por un compañero para el viejo león ahora es un final trágico. En la reserva natural de Yeye en Sudáfrica hubo una feroz pelea entre tres leones machos adultos y un león macho joven que se adentraban en su territorio. Los leones adultos muerden y arañan continuamente al león macho joven incluso después de que se haya lastimado y se haya cansado. Al final solo se fueron cuando vieron que el intruso ya no podía resistir. al día siguiente el joven león no pudo sobrevivir y se convirtió en alimento para los buitres. o también las cebras que poseen patadas y dientes fuertes. Cuando están en peligro mientras ejercen su fuerza con calma los depredadores no parecen tener ninguna posibilidad. Este león atacó a la cría de cebra que inmediatamente recibe una fuerte patada de su madre cebra. La fuerte patada provocó graves heridas en el rostro del león pero afortunadamente aún estaba con vida. Se puede decir que la pradera es territorio de leones. La cebra está siempre a la pista parece que no le queda otra opción lo que la obliga a defenderse con su vida. Ya sabes es difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Las cebras también tienen ventajas extremadamente peligrosas. Cuando el león estaba a punto de atacar la cebra de repente lo pateó lo que hizo que el león se rindiera asustado. Los pastizales son el principal hábitat de los herbívoros. Los ños también son presas a las que se dirigen los leones. Pero es difícil para los leones encontrar presas tan grandes como los ños para comer con éxito. Este ño utilizó su mejor arma contra los leones hambrientos provocando que el león fuera apuñalado varias veces. Elegir cazando solo fue el error del león cuando el ñu usó sus afilados cuernos para atacar. Estaba confundido por la agresión de este ñu pero aún así intentó obstinadamente conseguir su comida. Al final no hubo comida alguna. Los herbívoros no son tan fáciles de cazar como crees aunque resulten heridos después de los ataques todavía tienen una gran vitalidad. La vida salvaje los ha entrenado para tener estrategias para luchar contra los depredadores. el león yacía boca abajo en el suelo respirando con dificultad. La fatiga se extiende por todo el cuerpo como los rayos del sol que se desvanecen gradualmente. los ojos de león que ya no estaban radiantes ni brillaban con confianza y motivación ahora contenían un leve destello de derrota. Es el orgullo lo que desaparece reemplazando por el resentimiento y la desesperación. Esos ojos eran fríos y tranquilos como si se culparan a sí mismos por su debilidad e incapacidad para afrontar la situación. El orgullo por los leones no solo se muestra durante la caza o cuando enfrentan una presa. También se refleja en una lucha intransigente por determinar la posición y el territorio dentro del rebaño. Estas guerras internas demuestran confianza y orgullo donde los leones buscan establecer su posición con determinación y coraje. La atmósfera se volvió tensa resonando rugidos, garras afiladas y sonidos desgarradones de la pesadilla. Aparecieron heridas en su carne, sangrientas como expresiones de orgullo y determinación. En esta lucha nadie escapa la herida, nadie queda sin sufrir. El sentimiento del fracaso e impotencia se pega a su piel, pero es también a partir de estos desafíos que los leones aprenden a ser más resilientes y más fuertes. En el dolor y las heridas que aún permanecen ocueltas, el león nunca acepta la derrota como lo último. Se trata de una especie con un orgullo feroz, siempre deseosa de ganar y afirmar su posición. sabe que solo mediante la determinación y esfuerzos incansables podrá levantar el ánimo y recuperar el orgullo. Ahora cada paso es recibido con resiliencia y coraje. No deja que las heridas lo detengan, sino que las convierta en signos de superación y de fortaleza. El ataque fuerte y continuo, al igual que los vientos tormentosos que se acercaban, trajo consigo no solo valor, sino también una confianza radiante. Los leones atacan constantemente como símbolo de fuerza y orgullo. En estos ataques se demuestra que la vida puede continuar incluso a través de muchas tormentas y desafíos. El espíritu y el orgullo de león aumenta con fuerza, marcando un regreso lleno de confianza y adoración al mundo salvaje. La vida en la naturaleza es una sucesión de ataques y heridas y solo los fuertes pueden sobrevivir estos duros ciclos. La guerra interminable entre leones y otras especies es parte inseparable del equilibrio natural. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios, no duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!